En los últimos vlogs pudisteis ver que he estado montando poquito a poco un sistema de riego automático en mi terraza, vamos, un jardín inteligente, me gusta llamarlo, porque la verdad el último año cuando me mudé aquí a Madrid no quise poner plantas, las pocas que tenía se me acabaron secando porque viajo mucho, salgo mucho fuera, entonces necesitaba algún tipo de riego. Una manera de poder seguir regando las plantas porque soy de las que me gusta pues tener mi pequeño limonero, mi pequeño laurel y este año sí que me propuse que iba a mantener mis plantas vivas sea como sea. En este caso el sistema que he elegido es este de Drainpoint, ahora os hablaré un poquito más del dispositivo, lo tengo instalado desde hace varios días, llevo varios días montando toda la canalización que eso ha sido lo más difícil porque yo realmente no tenía ni idea de jardinería y no sabía que tenía que comprar para hacer lo que yo tenía en mente para poder ir regando individualmente cada planta y ahora os hablaré un poco de por qué elegí también este sistema que tiene doble válvula, tiene doble sistema, ahora os contaré un poquito más y la verdad que estoy bastante contenta con el resultado final y todavía tengo que hacer alguna modificación que ya os contaré en este vídeo. Lo primero que hice fue ir a comprar varias plantas más porque quería enseñaros un poco el resultado con más plantas, no con el laurel que tenía y alguna planta que otra. He comprado un pequeño limonero, lo he estado trasplantando, he puesto unas fresas y todo. La idea es seguir avanzando y evolucionando esta terraza, ya lo iréis viendo en próximos vídeos, pero sobre todo quería algo que también pudiera utilizarse con Alexa, que también pudiera utilizarse con Google Assistant por ejemplo, con Siri no, pero ya sabéis que yo utilizo más Alexa que Siri. Bueno, utilizo ambos sistemas en casa pero Alexa la utilizo bastante y también la idea era que pudiera programar el regado y que pudiera hacerlo desde cualquier parte. Si estaba viajando, si en ese momento estoy en Barcelona por ejemplo, visitando a mis padres, pues yo también puedo regarla automáticamente y todo. Creo que he dado con la clave, o sea, creo que es el dispositivo, la aplicación me gusta bastante, pero lo primero que tenéis que hacer es ir a comprar el material que vais a utilizar. Si no sois unos entendidos en jardinería como yo, ni manitas, lo que yo hice directamente es llevarme el dispositivo para que viera los dos sistemas que tenía de las dos válvulas abajo y bueno, esta sería la entrada para colocar en el grifo, que ahora os contaré un poquito más de la instalación y le pregunté qué tubo tenía que comprar porque quería un tubo pequeño para que no se viera casi y que pudiera tener difusores al final para poder regar cada una de las plantas. Bueno, ya directamente me he venido aquí a Leroy Merlin a preguntar qué necesitaba porque no tenía ni puñetera idea y ahora en casa os contaré todo lo que he comprado, que no creo que me cueste mucho porque he sido minimalista porque al final es un jardín pequeñito y lo voy a adaptar a ese tamaño. Lo que sí que me gustaría es que hubiera venido todo junto, la verdad, que me hubiera venido ya un kit que yo hubiera podido pedir. No sé si lo venden dentro de la propia tienda. Vamos a ello, vamos a pagar y os sigo contando. Una vez tenemos todo el material, os aconsejo que vayáis vosotros mismos a tienda, como os he dicho, porque la verdad que a mí en Leroy Merlin, y esto no es publicidad ni nada, pero me ayudaron muchísimo, me dijeron exactamente qué piezas tenía que comprar y yo iba un poquito perdida y me ayudaron y todo perfecto en este caso y además no me resultó caro, o sea, al final es algo barato para lo que te va a ayudar a evitar tirar plantas, que es lo que me he pasado últimamente. Creo que está bastante bien de precio. Yo lo compré por separado porque, como ya os digo, es mejor ir a la tienda y que os expliquen que pedirlo online porque no sabes bien bien lo que te va a llegar y lo que necesitas. En este caso os voy a hablar primero de lo que viene en esta caja, que es lo primero que tendremos que probar antes de montar todo el sistema. En este caso tenemos un hub, que lo que me ha gustado de este sistema es que viene con un hub que también sirve como enchufe inteligente, que puedes utilizarlo pues para controlar algún otro dispositivo, no sé, una lámpara, una cámara y además tenemos el dispositivo por el otro lado. El hub nos va a permitir pues conectarlo a nuestra red, a nuestro wifi en casa y así tener todos los dispositivos controlados en la propia aplicación. Antes de hablar de la aplicación debéis saber que debemos poner las cuatro pilas AA en el dispositivo y enchufar el hub a la corriente para poder así iniciar la sincronización. Una vez hecho esto nos descargamos la aplicación, tenemos un QR en la propia caja, si no directamente poniendo el nombre en la App Store y seguimos paso a paso lo que nos indica la aplicación. Es muy sencillo e importante recordar que debemos seleccionar una red wifi de 2,4 gigahercios. Empezaremos primero por el hub y posteriormente debemos seleccionar el otro dispositivo que hemos comprado para seguir con la configuración. Yo tuve que repetir otra vez dos pasos porque primero lo puse en un enchufe que luego no llegaba a donde tengo el dispositivo de riego entonces tuve que cambiar el hub y ponerlo un poquito más cerca en un enchufe. Yo tengo la terraza y la habitación, el dormitorio lo tengo arriba y el router lo tengo abajo. Lo importante también es que lo probéis in situ, que probéis que abre y cierra cada válvula que funciona correctamente una vez lo tengáis en el grifo. También evitar fugas, que eso también es muy importante. Viene con un poquito de teflón por si queréis aprovecharlo. Yo la verdad que puse un poquito de teflón y funciona de 10 y el resto pues no me ha fugado para nada. Lo siguiente y lo que pensé que yo tenía en mente es que iba a poner en una válvula la manguera para poder utilizarlo normalmente porque no solo es para regar plantas sino que a veces estoy tomando el sol y me apetece refrescarme pues utilizo la propia manguera. Y en el otro lado sí que poner todo lo que es el light jardín que lo he denominado así en la aplicación que es la canalización que va a permitirme pues regar independientemente cada planta. También tenéis que tener en cuenta el caudal y la presión de la misma. Tenéis que ir ajustando cada una de las boquillas de difusión. No sé si se llama así exactamente pero creo que es la forma más fácil que tengo para explicaros y que yo me entiendo con esto y supongo que vosotros también pido perdón porque no soy una entendida de jardinería. Pero básicamente se trata de ir ajustando los caudales, la presión de cada boquilla, de la general también para saber cuál es la más adecuada y para que te llegue al final del riego. Yo al final tenía un laurel y decidí poner dos boquillas porque llegaba muy poquita agua e igualmente voy a cambiarlo porque creo que es el árbol que tengo que más agua necesita. Obviamente las plantas del principio reciben más agua porque es donde hay más presión, más caudal. Entonces he decidido que la válvula de la manguera voy a poner una T para poner también una canalización aparte que vaya solo al laurel para regarlo independientemente del resto cuando yo quiera o programarlo. Esto es en función de la terraza del jardín que vosotros tengáis. Hay un montón de opciones, incluso estos difusores para regar el césped, si tenéis césped, para montar una canalización para balcones. He visto hasta un riego automático de interior, que eso también quiero ponerlo en las plantas de abajo. Mediante un cubo de agua va tomando el agua y va regando con un sistema que tú puedes programar automáticamente. Para mí ha sido bastante fácil. Al principio me costaba mucho el tema del tubo y meter los difusores, pero luego fue súper sencillo, simplemente lo calentaba un poquito el tubo. Es que me habían dicho que no lo calentara, pero luego probándolo así la verdad que funciona bastante bien. Bueno, una vez hecho a toda la instalación y haber comprobado, os recomiendo que lo hagáis estando en casa. No lo hagáis el último día antes de iros de vacaciones, porque tenéis que ver si hay fuga, si pierde agua, que todo esté bien. Yo llevo ya bastantes días y por eso también he decidido ya hacer el vídeo contando cómo funciona. En primer lugar, me gusta mucho la aplicación, porque te va a permitir saber también cuántos litros de agua gastas al día. Por ejemplo, en este caso yo estuve regando, estuve limpiando toda la zona, entonces me pone lo que gasté con la manguera, independientemente. Vais a tener el control de los consumos de las dos válvulas, de las dos tomas de agua. Por un lado yo tengo lo de la manguera y por el otro le he denominado el iHardin, que me va a decir también cuánta agua he gastado a la hora de regarlo. Podéis regarlo manualmente y ponerle un tiempo. Por ejemplo, podéis darle... Cuando digo manualmente, también se puede hacer directamente si estáis en el jardín. Simplemente le dais al botón de abrir y cerrar y se abrirá el agua y comenzará a regar y lo paráis manualmente. Pero luego también lo podéis hacer a través de la aplicación, simplemente le dais al play. Podéis configurar incluso el tiempo que queréis que esté regando, que esté abierta la válvula. Incluso también lo podéis automatizar de tal forma que sea, por ejemplo, que abra dos veces al día, que abra durante cinco minutos durante la mañana y luego que a la noche también vuelva a abrirse durante cinco minutos. Todo esto está genial, que lo comprobéis al principio de día porque sabréis cuánto agua necesitan vuestras plantas y así lo terminéis de configurar, ¿no? Y la semana o el mes que os vayáis de vacaciones, pues ya lo tenéis. Pero hay una cosa que en algún futuro también quiero obtener, que es el sensor. Un sensor que hay aparte que lo pones en la tierra y directamente te va a decir la temperatura y la humedad de la misma para poder configurar exactamente, incluso automatizar el riego. Expertos de jardinería que queráis tener al mínimo cuidado vuestras plantas o incluso para huertos. Yo esto se lo voy a montar a mi padre porque sé que le va a encantar y poder irse tranquilo durante el verano, que los tomates se van a regar igual. Y bueno, el complemento este del sensor me parece genial. Si no tenemos sensor, podemos hacer algo menos preciso, pero que va a funcionar igual y es crear una escena en función de la temperatura de la ubicación en la que estemos. De hecho, mediante estas escenas podemos crear un montón de automatizaciones y nos permitirá pues tener todo mucho más controlado. Pero ya os digo que en función de la configuración, del tipo de jardín y de lo que queráis montar, hay muchísimas opciones, muchísimos dispositivos de esta marca que a mí me ha gustado mucho cómo funciona la aplicación. Podría estar mejor, porque he visto algún cambio del idioma, por ejemplo, que me sale en chino y tal, pero bueno, yo sinceramente no he tenido ningún problema para utilizarla, para entenderla y todo el tema de automatización me gusta mucho y las cosas que se pueden hacer que espero ir incrementando e ir enseñando aquí en el canal. Si os ha gustado, me podéis dejar aquí abajo un like y os dejo también en la descripción el enlace por si os interesa. Sé que mucha gente en Instagram me estuvo preguntando. A mí me va a salvar la vida, yo ahora me voy tranquila de vacaciones o si salgo por ahí. También añado que si tenéis una cámara en exteriores en el jardín, todavía mejor que mejor porque podéis hasta comprobar si se está regando o no in situ en el momento. Así que nada, espero que os haya gustado este jardín inteligente, controlado todo por el iPhone, también es compatible con Android y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!